Bueno gente, como lo estuvieron pidiendo mucho en los comentarios Vamos a intentar completar al 100% el álbum digital de Panini Así que vamos a tener que entrar de forma religiosa todos los días Para abrir todos los sobrecitos que podamos Hacer los intercambios, completar el álbum Así que le vamos a dar a entrar A ver, lo primero es recoger nuestros sobres Tenemos 3 en total Pero como tenemos los códigos Vamos a poner el primero Introducimos Y si ahora hay suerte, va a girar la ruleta Y nos van a dar una figurita dorada extra A ver, lo hacemos ¡Sí! Vamos 2 seguidos Y nos dio el escudo de Perú Pacha Ahora a 24 horas ponemos otro código Y creo que me dejan abrir únicamente 4 al día Vamos con el primero, a ver que sale A ver si nos sale una dorada Y no Tenemos varios jugadores y la mitad de la foto de México El segundo sobrecito A ver Bueno, Juliana Álvarez Pero es repetido Si tiene la estrella acá, quiere decir que no lo tenemos en el álbum Tercer sobrecito Y... ¡Sí! Dos argentinos más Y tenemos una repetida de Jamaica Uno de Ecuador Y uno de Panamá Nada mal, nada mal Último sobre ¡Oh! ¡Amigo Messi! No puede ser Y al lado el Dibu Y... ¡Oh! Escudo de Perú repetido Es el sobre número 8, ¿no? Más o menos O sea que en el octavo sobre nos salió Messi Nada, nada mal Vamos a darle a continuar Y ahora vamos al álbum Y vamos a pegar Mirá, de Argentina ya tenemos 4 extras ¡Messi! Enzo Fernández y Alex El loito de Perú Dos de Ecuador Uno de Jamaica ¡Oh! Esto es para la misión semanal que tenemos Que creo que teníamos que tener toda la página de USA Ahora nos fijamos Uno de Panamá Bolivia Brasil Colombia Paraguay Costa Rica Trinidad y Tobago Y la mitad Estados Unidos No, esto que es Sí, Estados Unidos Y... Nada más Bueno, 15% ya Y es el segundo día Pero bueno, cada vez se va a poner más difícil Porque va a ser complicado que nos salgan las figuritas que no tenemos en los sobres Así que vamos a tener que meternos a hacer intercambios Vamos a agarrar las que no sobraron Vamos a mandar acá Y vamos a zona de intercambio Que en teoría tengo uno Que fue el que hicimos el primer día A ver qué sale Le dimos a Sebastián Cáceres Y nos dan a Bentancur Genial Y ahora vamos a hacer intercambios Vamos a cambiar Esta figurita Julián Álvarez Y el de Jamaica Y vamos a pedir figuritas de Estados Unidos Y ahora sí le vamos a guardar Ya tenemos un intercambio listo Y vamos a crear otro más Vamos a, en este caso Poner la dorada de Perú Y vamos a pedir la dorada de Argentina Vamos a pedir tres opciones Dorada de Argentina De Chile O de Estados Unidos Ponele no Vamos a guardar Y a ver si tenemos más repetidas Que podamos intercambiar Una de Squad Y vamos a pedir cualquiera de Squad también Ahí está Excelente A ver, vamos al reto País Anfitrión Conexión a todos los stickers de la Selección Nacional de País Anfitrión O sea, todas las figuritas Y tenemos una sola Y nos quedan 20 horas O sea que, olvídate No lo vamos a poder hacer Así que vamos a intentar concentrarnos en el siguiente Pero bueno, eso es todo lo que nos deja hacer por hoy Mañana nos volvemos a encontrar Y continuamos Hasta mañana Bueno, día número 2 Como pueden ver cambié la cámara Creo que se ve un poco mejor Y apenas entramos en el juego Me apareció este cartelito Enhorabuena Y me regalaron 5 sobrecitos No sé bien por qué Así que le vamos a dar a aceptar Vamos a recoger nuestros sobres diarios Código promocional A ver si gira la ruleta Y nos sale algo piola Dorada Amigo, no puede ser Creo que ya llevo 3 ruletas Y a las 3 me salió una figurita dorada Moisés Villarroel De Bolivia Y vamos a abrir los sobres de hoy El primero Me voy a contar para saber bien cuántos son Porque me olvido Ok, bueno Una dorada, nada mal Número 2 Sale Oh, 2 doradas nuevas Y Luis Díaz Epa De momento estamos teniendo mucha suerte Uuuu ¿Qué? 3 doradas Está siendo el opening más suertudo de mi vida Y otra dorada Un par de jugadores nuevos Bien A ver si me dejan abrir un quinto Ahí está Sí, son 5 diarios entonces Me había olvidado Uuuu El Dibu Y tenemos a James Rodríguez Jugadorazo Vamos a los intercambios A ver qué nos mandaron Primero Ok Nosotros nos mandamos la mitad de México Por otra igual Pero de Paraguay A ver Juli Y nos dan Serguiño Dest Un escudo por otro escudo ¿No? Bien Escudo de Chile Charlotte por un jugador Creo que nos queda uno más Intercambiando con 5 países Ah, nos dieron un logro Bueno, gracias Y el último De Gamaica por... Eh, estadounidense Bueno, nada mal Vamos a pegarlos Las dos primeras Bien Tenemos otro estadio O sea, Messi ya lo tenemos Me había olvidado Perú Tenemos el escudo Un par de jugadores Raúl Jiménez Alan Moisés Dos de Venezuela Encima uno dorado Dos de Jamaica Y el escudo Tres estadounidenses Ahí van Un boliviano Un brasilero Uh Tres colombianos Y Luis Día Dorado Gustavo Ha reunido cuatro capitanes ¿Quién más hay? Acá creo que el de Paraguay Bueno, volvamos para atrás A ver cuántas nos quedaron repetidas Cinco nada más Vamos a mandar Ah, el escudo de Chile Me había salido dos veces Uh Mandamos todas a intercambiar Tenemos ya un 25% eh Vamos a zona de intercambio Y vamos a crear acá un par Vamos a guardar Ya tenemos listos los tres intercambios Así que eso sería todo Continuaremos en el día 3 Adiós Bien, día número 3 Comencemos Vamos a recoger los sobres diarios Vamos a empezar por el código promocional Introducimos Sobre extra Y a ver si hay suerte en la ruleta Venimos en racha A ver No puede ser Otro más ¿Qué? ¿Aumentaron la probabilidad? No, dice 20 todavía Bueno, no me puedo quejar Vamos a ver el reto De esta semana ¿Qué me piden? Ingresa 15 códigos Y recibirás todos los stickers De la página de introducción O sea que si pongo 15 códigos Me dan stickers gratis Es la primera vez que veo De recompensa stickers Eso es nuevo Entonces si le doy a participar En el reto No, no me contó la que acabo de usar No puede ser O sea que esta no cuenta Necesitamos otras 15 Una paja Pero bueno Esto es algo que podemos completar Así que lo podemos hacer Vamos a abrir los sobres Del día de hoy A ver El primero Sale Uh, bien Todas nuevas Escudo de Venezuela Marcos Acuña Y tres figuritas más El segundo Bien Advíncula El escudo de México Pero repetido Austin Y dos figuritas más Tercer sobre Uy, la copa Pará, ya la tengo No Y encima si completamos el reto En teoría me dan esta gratis O sea que no nos sirve mucho Pero bueno Después cuatro figuritas Que no teníamos Cuarto sobre Álvarez Ah, repetido Y el escudo de México De nuevo Y, uh Otra dorada de Parama Bien Y ahora sí creo que es el último sobre de hoy Vamos con el quinto ¿Qué me das? Ah, bueno Bastante tranqui Ninguna muy especial Ahora vamos a intercambios A ver qué nos mandaron Le dimos Aldibu Por, eh Dipidal Bastante bien Buen intercambio Le mandamos Uno de Colombia Por otro No, de Ecuador Incapié Bien El escudo de Chile Por otro escudo, ¿no? El de Colombia Bien Uno de Trinidad Y Tobago Por un venezolano Gracias Todos los intercambios fueron con argentinos Y a ver este Jamaiquino Por Chile No, también a otro argentino Gracias Tenemos 31 figuritas Vamos a ver si podemos pegarlas Bien Acuña Advíncula Díaz Arturo Vidal De México Ninguno Pero tenemos el escudo como tres veces ya Incapié Bien José Wilker Emblema Y Jefferson Uh Dorada De Jamaica Christian De Estados Unidos Uruguay Ninguno Panamá Uh Logro Enhorabuena Logro de novato del álbum Hay logros distintos, eh Roberto Rodrigo Mi primo Emblema John ¿Quién más está? Julio Kass Cante Estados Unidos Panamá Bolivia Costa Rica Honduras Tenemos la mitad de varios equipos Y a ver cuánto es el porcentaje 33% Nada mal O sea que estamos a un tercio de completar el álbum Más o menos Vamos a ver los stickers Los vamos a mandar todos acá a intercambios Ahí van Y acá vamos a tener que ser inteligentes Y ver bien cómo podemos intercambiarlo Porque tenemos un par que podemos cambiar por cualquiera Por ejemplo La intro Que podríamos cambiarla tranquilamente por otra de la intro Pero si vamos a conseguir el reto Estas nos las van a dar gratis Así que no habría que buscar estas Vamos a buscar mejor una de las legendarias Ah no, claro, no están en este álbum Uh Bueno, puedo cambiarla por algún escudo Tal vez El de Argentina Vamos a poner el de Ecuador Y el de Estados Unidos Y vamos a ofrecer además del trophy El escudo de México Que tenemos dos veces Y le vamos a guardar Ahí estamos Vamos a crear uno más Y ya tenemos los tres intercambios realizados Perfecto Bueno, ahora habrá que esperar Ya hicimos todo lo que se podía hacer hoy Así que nos vemos mañana Hasta ahora Bienvenidos al día número 4 Como pueden ver Me corté el pelo Para dejar de usar gorra un poco Así que empecemos Bien, lo primero Recoger sobres Vamos a código promocional Tendremos hoy de nuevo suerte con la ruleta Introducimos Sobrecito gratis Y giramos Vengo en racha Pero hace bastante ya Bueno, bueno Primera vez que no nos sale No pasa nada Volvemos para atrás En teoría En los retos Tengo, sí Uno de 15 O sea que deberíamos poner más códigos Porque me quedan 7 días Y son uno por día Entonces me faltarían unos 8 O sea que me faltaría la otra mitad Tengo 4 sobres O sea que me va a faltar uno para abrir hoy Si vamos a usar un código promocional más Voy a buscarlo A ver Introducimos Y ahora sí Vamos a abrir los 5 diarios A ver qué nos sale El primero Bueno Tres figuritas nuevas Nada mal Vamos con el segundo Bueno Más o menos Dos nuevas Y tenemos la mitad de Argentina Nada mal Uy, se despertó el Michi Miren Miren qué bonito Hola chicos A ver si saluda ahí Oh, está redormido Pobre Continuemos Sobre número 3 A ver, a ver Nada mal 4 nuevos Me gusta No están saliendo dorados Pero al menos están saliendo figuritas que no teníamos Y eso es lo más importante de momento Vamos con este Uy Sobresazo Eso existe Muy buen sobre Y de hecho, mirá Primera vez que veo esto Los dos lados de la figurita en un solo sobre Alta suerte El mejor sobre de hoy Y el último Dame una dorada aunque sea Dale Y nada Eh, bueno Luis Suárez Y son todas nuevas Vamos ahora a zona de intercambios A ver qué nos dan Tenemos 8 figuritas Esos son bastantes Logo de México por El logo de Estados Unidos Gracias ¿Qué más intercambiamos? Julián Álvarez Llen de la misma categoría Eh, Valverde Me parece un muy buen intercambio De hecho Continuemos Copa de Trophy Y por un escudo Bueno, no está tan mal Podría haber sido mejor Pero la del principio Lo vamos a obtener gratis Con el reto Así que no pasa nada Uno de Venezuela Por uno de Panamá Uno por uno No me molestaría que me hiciesen un Uno por dos ¿No? Estaría bien Y Venezuela por Paraguay Otro Paraguay Con Paraguay también Uno por uno Grande último La mitad de México ¿Me darán la mitad de otro? No Jamaica Gracias Son todos con Argentina No hay nadie más jugando Mira justo Con uno de Venezuela Gracias por el de México Y ahora si vamos al álbum Vamos a pegar a ver cuántas podemos Acá tenemos dos Es que lo tengo, sí Tres El escudo de Ecuador Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce De Uruguay nos salieron un montón Trece Catorce Quince Deciséis De Brasil ninguno Colombia tampoco Acá Decisiete Deciocho Decinueve De Canadá no tenemos casi ninguno No De Honduras no tenemos ninguno Amigo no puede ser No me salió ninguno todavía Veinte Y Ah mira Veintiuno Veintidós Donde estamos a Argentina Veintitrés Y ya estaría Veintitrés Pudimos pegar ¿Cuánto es esto? Un cuarenta y dos por ciento Nada mal Estamos casi ya a la mitad Muy cerca Bueno vamos a mandar Todas las repetidas A la zona de intercambios Ahí están Y vamos a hacer Tres intercambios nuevos A ver Uh me quedó este Pero bueno lo vamos a borrar Vamos a hacerlo de cero Y Trinidad y Tobago Vamos a guardar Ya tenemos los tres intercambios hechos O sea que esto solo nos queda esperar Tenemos cero sobres Y eso quiere decir que si mañana nos dan dos Vamos a tener que usar Tres códigos promocionales Para llegar a cinco A no ser que Por ejemplo Completemos alguno de los Logros Están acá en el álbum Por ejemplo el de amigos invitados Porque son tres niveles Y me van dando sobres gratis Que me sirven después para abrir Así que vamos a tener que Compartir el link En el grupo O en algún lado Para cosir eso Pero bueno Completamos todo por hoy Así que nos vemos mañana Con más sobrecitos Hasta ahora Bienvenidos Bienvenidos día número 5 Hoy estoy con Moon Y me voy a hacer compañía Vamos a abrir sobres Como podrás ver Tenemos cero sobres Si querés Puedes recoger los de hoy Bien Dos nos dan Y podemos abrir cinco Así que Próximos en cuatro minutos Epá Es verdad Ok Hagamos esto Rápido Rápido Vamos a abrir sobres Bien Vamos con el primero A ver si nos dejan abrir Diez Viste Ok Dos nuevas Bien Abrimos otro Que sale Bueno No son Malísimo el sobre Primera vez que me salen Todas repetidas Vamos a código promocional Así nos dan Un sobre más A ver Y ahora va a girar una ruleta Con una 20 Sí Obviamente Gira la voz A ver que sale No Todo lo contrario Encima Bueno No pasa nada Vamos con otro código Vamos a ponerle menos Dos códigos más Bien Ahí está Ahí va Tercer sobre es este Sale Muy bueno Keylon Navas Es buen jugador Y dos nuevas Abrí Este es el cuarto ¿No? Y... Eh... Bueno Dos nuevos Andale a continuar Y el último Que nos deja abrir Uy Dorada De Honduras Y Darwin Núñez Nada mal Buen sobre Y a ver si la deja abrir Uno más Ahí va Mira En un minuto Ok Hacemos día 5 Y día 6 juntos Dale cerrar En un minuto 5 4 3 2 1 Bien Ahora tenemos 3 Nice Entonces vamos a usar Dos códigos promocionales Para tener 5 Y abrir 5 Ahí va Primero Bien Ahora con estos 5 sobres Podemos abrir de nuevo A ver Voy con el primero Funciona Funciona Bien Pum Caquemos el sistema Bueno Tres nuevos Eh Alexis Sánchez ¿Qué te parece? ¿Le queda bien el bigote? Sí ¿Vangas el bigote? Le banco el bigote Ok Tenés para abrir 4 sobres Solo para vos ¿Todo yo? Todos Otra dorada Repetido Lo tengo como 3 Pero me sirve Para intercambiar después Ok Abre Vamos Tercer sobre Eh Bien Bien Tiro con sobre No Bueno la mitad de Chile No está mal El último A ver si salen un dorado No salieron casi ninguno ¿Viste? Yo saqué 3 Pero dorados Como ese Muy bien Y 4 nuevas Roberto Albolera No es Roberto Bueno Roberto pasa amigos Ahora dale al álbum Vamos pegando una por una A ver vamos contándolas Una De Argentina salió ninguno Dos Alexis Tres Dorado Cuatro Cinco Seis Siete Eh Un logro Bien Ocho y nueve ¿No? Ahí va Diez Once Doce Y trece Catorce Quince Deciséis Decisiete Deciocho Está bueno el escudo de Honduras Eh Decinueve Veinte Veintiuno Veintidós Completamos Chile Bien Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Creo que fue la última Bueno Pudimos pegar veinticinco Cincuenta y un por ciento Ya la mitad Bien Dos estos que son los repetidos Lo vas a agarrar Y soltar en la pila de intercambio Mandalos todos Perfecto Ahora volve para atrás Vamos a hacer un intercambio A ver que nos intercambiaron Mira le mandamos un chileno Y él nos mandó Un canadiense Y te da uno que ya tenías Ah puede pasar O sea que sacaste recién Puede pasar Entonces es mejor abrir los intercambios No porque estos intercambios ya son así O sea aunque yo abra o no abra los sobres Ya están hechos Sí pero por eso no es mejor entonces Abrir primero los intercambios Así después cuando abrir los sobres Es que no va a cambiar nada Epa de México Nos mandaron un canadiense Gracias Bueno Un estadio por la mitad de Honduras De momento parece que te tocaron todas nuevas Austin Mira esa no ves Ay la mufe La mufe Tenías que hablar Mexicano por Uno de Honduras Ah sí Bien nueva Estados Unidos por Oh Ochoa Pero Ochoa lo tenemos No No lo tenemos El besito Y el último Pero tiene el mismo pelo Bueno Nuevo Perfecto Ahora vamos al álbum de nuevo Una Dos Tres Bien de México nos faltaban un montón Cuatro Cinco Seis Bien Siete Y creo que es el último A ver si hay alguno de un equipo Ahí va Ocho Perfecto Y completamos Honduras Volve para atrás A ver cuánto porcentaje tenemos 54 Y ahora Abajo en su intercambio Tenemos que acá crear Uno nuevo Vamos a añadir stickers Perfecto Volve para atrás Y ya está Eso es todo Ahora hay que esperar Mirá 24 horas Para poder reclamar de nuevos sobres Usar el código Abrirlos Esperar a ver cómo nos van con los intercambios Y todo eso Pero ya tenemos la mitad del álbum hecho Así que Buen trabajo Nos vemos En 24 horas En el día 6 Adiós No Siete ahora Siete Día 7 Día 7 Día 7